Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a TecnoReviews. El día de hoy te hablaré de almacenamiento. Sé que muchos de ustedes descuidan este apartado porque piensan que el almacenamiento sirve para cargar el sistema operativo y ya está, que solamente va a hacer que nuestra PC prenda más rápido, pero no es así. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en edición, todo el tiempo estamos copiando, pegando, renderizando, moviendo archivos del lugar, y estos, si nosotros trabajamos en 4K en una resolución pesada, suelen ser pesados. O si los mismos, por ejemplo, duran mucho tiempo, suelen ser pesados. Entonces, hay que tener en cuenta la velocidad de lectura y escritura de nuestro sistema de almacenamiento, ya que eso va a ser lo que nos va a condicionar en cuanto a lo que sería tiempo, ¿no? No es lo mismo esperar a que un juego se instale 3 horas a que se instale en 15 minutos. Tampoco es lo mismo que un juego tarde en cargar una pantalla 1 minuto y que lo cargue en 5 segundos. Entonces, en este video te voy a enseñar cuáles son todas las ventajas que te da tener un buen sistema de almacenamiento, por qué deberías hacerlo y cuáles son los mejores SSD calidad-precio del mercado. Yo soy Cristian de Tecnoreviews y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Como te dije en la intro en este video, hablaremos solamente de SSD. Aunque me gustaría hacer un breve repaso de lo que son los HDD y cómo ha avanzado la interfaz SATA. Sabemos que existió SATA 1, SATA 2, SATA 3 y en cada una de las versiones, lo que se tratara de mejorar el bus, el ancho de banda, para que así los discos puedan alcanzar unas buenas velocidades de lectura y escritura. A día de hoy, casi todos los discos del mercado mecánicos son SATA 3. Te podría decir que la mayoría os iran entre unos 150 a unos 170 MB de lectura y escritura, con lo cual, sea cual sea el que elijas, el rendimiento va a ser siempre más o menos el mismo. Así que en este punto te recomendaría que vayas por el tamaño que necesitas. Si tenés mucha información, te conviene ir por un HDD de 1 TB o de 2 TB. Y si tenés poquito, quizás con uno de 500 GB ya vas a andar bien. No hace falta que hagamos un análisis entre marcas porque, como te dije antes, las velocidades de los HDD en 2021 son bajas y que tengan 10 MB más o 10 MB menos no nos va a hacer la diferencia, es la realidad, pero sí nos va a hacer diferencia optar por un SSD adecuado y ahora te voy a explicar por qué. Así que dicho esto, vamos con el puesto número 5. Gigabyte SSD NAND Flash de 240 GB. Creo que 240 GB es un tamaño más que conveniente para lo que sería la instalación de Windows y algún que otro juego. Este SSD icónico que ha estado en la mayoría de nuestras primeras PCs, trabaja bajo la interfaz SATA 3, con lo cual no va a alcanzar unas grandes velocidades. Sabemos que las unidades de estado sólido que son SATA tienen un cuello de botella que viene de la interfaz SATA, con lo cual nunca vamos a alcanzar las velocidades de una NVMe. Habiendo hecho esta aclaración, seguramente me preguntarás por qué no vas por una NVMe entonces, o por qué no te quedas con tu HDD. Bueno, es simple. Si bien los SSD SATA no alcanzan las velocidades de una NVMe, la realidad es que duplican, triplican o cuatriplican las velocidades de una HDD. Entonces, si no llegas a comprarte una NVMe, pienso que una SSD SATA sería una excelente opción, porque vas a notar un cambio bestial si es que solo tenías una HDD, tanto en lo que sería el inicio de Windows, en la carga de los juegos, cuando copias y pegás ficheros, etc, etc, etc. Pensá que por tan solo 3.500 pesos argentinos, o 30 dólares en Amazon, ya podés tener un SSD. Es económico, si lo comparás con un disco mecánico, vale más o menos lo mismo. Si bien, obviamente, el disco mecánico va a ventajar en lo que sería tamaño, el SSD va a ventajar en lo que sería velocidad. Y te recomendaría que lo utilices para instalar el Windows y algún que otro juego. Puesto número 4, Adata Swordfish de 250GB. Si bien en este puesto mantenemos lo que sería el tamaño de una unidad, mejoramos lo que sería la interfaz. En este caso estamos ante una unidad NVMe, PCI Express 3x4, es decir, que utiliza 4 carriles. Estos son de los más rápidos que vamos a poder encontrar, pero en este caso, esta unidad, si bien tiene memorias 3D NAND Flash, su controlador no es del mejorcito, por lo cual las velocidades no van a llegar a ser las máximas que vamos a conseguir en el mercado. Más tarde veremos cuál sí llega, pero te quiero decir que esta unidad vale 4.130 pesos en Argentina y 38 dólares en Amazon. Es una unidad muy, muy económica y que como estarás viendo en pantalla, su rendimiento también triplica o cuatruplica el de un SSD SATA, ya que alcanza los 1.852 MB de lectura y los 1.200 de escritura. Realmente la performance es buenísima. Además, a ser una unidad de NVMe no vamos a tener que utilizar ningún tipo de cables para lo que sería su instalación, y nos va a ofrecer una performance que triplica a lo que sería la SATA, ¿no? Puesto número 3. Adata Falcon de 256 GB. Nuevamente optamos por los 256 GB, pero subiendo un poquitito más lo que sería la performance. Sabemos que el controlador del modelo Falcon está mejorado respecto al del Swordfish, y por eso es que en esta ocasión alcanza los 3.400 MB de lectura y los 1.629 MB de escritura. En este caso, casi que duplicamos la velocidad de lectura respecto al puesto anterior, y esta unidad cuesta unos 5.730 pesos en Argentina y unos 40 dólares en Amazon. Es un claro upgrade respecto al puesto anterior, ya que vamos a tener el doble de velocidad respecto al anterior, obviamente, y vamos a tener también un poco de incremento en lo que sería su precio, ¿no? Lógicamente. Es una opción más cara, pero que es más veloz. Puesto número 2. HP X900 de 1 TB. En este puesto decidí elegir una memoria de gran capacidad, si bien sé que las velocidades no van a llegar a ser las mejores del mercado, ya que a eso se lo dejé al puesto número 1. Sí quise centrarme en lo que sería tamaño, ¿no? Sabemos que aquellos editores que trabajen con resoluciones como 4K, 8K, etc., necesitan mover archivos pesados, efectivamente, y necesitan espacio para poder almacenarlos, ¿no? 250 GB se queda corto si es que queremos editar, ya que, no sé, un video renderizado puede pesar 20, 30 GB, pero todos los crudos pueden llegar a pesar hasta 50 GB, y con uno o dos proyectos ya estaríamos, no sé, entre Windows, juegos y demás rebasando la unidad de NVMe, así que por eso en este top busco una unidad precio-calidad que tenga una buena capacidad y que su precio no sea tan disparatado. El X900 cuesta 16.000 pesos en Argentina y 147 dólares en Amazon. Su velocidad de lectura, como estarás viendo, es de 3.200 MB, y su velocidad de escritura de 1.700 MB. Puesto número 1, HP X950 de 1 TB. En este caso volvemos a mantener la misma capacidad, ya que buscamos una unidad que nos sirva para edición, para gaming, que nos sirva para todo. Buscamos deshacer completamente lo que serían los discos HDD, salvo que los utilicemos para backup. En este puesto buscamos la unidad NVMe más potente que podemos encontrar, PCI Express 3x4, que tenga una buena relación precio-calidad. En Mercado Libre lo conseguimos a 19.200 pesos argentinos, y en Amazon a unos 160 dólares. Esta unidad, 3x4, alcanza lo que serían el techo de las velocidades, dándonos como resultado 3.519 MB de lectura y 3.268 MB de escritura. Esto significa que tendremos unas excelentes velocidades, tanto de lectura como de escritura. Sin dudas, bajo mi punto de vista, esta unidad es una de las mejores que podemos conseguir en el mercado. Bonus Track. En este puesto aparte, quiero recomendar una NVMe PCI Express 4.0. Evidentemente, esta interfaz es la más veloz del mercado, pero lo malo de ella es que necesitas sí o sí un procesador Ryzen 3000 en adelante, y sí o sí una motherboard B550, X570, más que nada porque deberían tener lo que sería la interfaz PCI Express 4.0. Sabemos que esta es una unidad que no podemos recomendarle a todo el mundo, porque hay un sector en específico que solamente tiene esa configuración. Entonces, por eso lo dejé como un Bonus Track. A todas las NVMe que recomendé antes, con una motherboard medianamente decente, vamos a poder sacarles todo el jugo. En cambio, en este puesto, si querés exprimir al máximo lo que sería la interfaz PCI Express 4.0, vas a necesitar un chipset que sea o el B550 o el X570, al menos en 2021. Dicho esto, esta unidad alcanza unas brutales velocidades de 4.958 MB de lectura, casi 5.000 MB de lectura y 4.424 MB de escritura. Realmente es hiper, hiper veloz. Como te dije antes, vas a necesitar una plataforma en la cual apoyarte para poder sacarle todo su rendimiento, pero si tenés el dinero, créeme que vale totalmente la pena. Así que bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Ya saben que voy a seguir con la serie de YouTube Hardware Rewind. Si ustedes quieren que hable de teclados, que hable de mouse, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Espero que les haya gustado, déjenme su like, suscríbanse al canal si es que aún no se suscribieron, ya que si vienen un montón de videos, reviews y contenido interesante que les va a servir, sea que lo vayan a adquirir o no, les va a servir para informarse y estar siempre al día con todo lo que sale relacionado al mundo del hardware. Yo soy Cristian de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.